Resultado de las mesas de diálogo territorial, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó la tarde de este lunes dos decretos que buscan impulsar el comercio, el turismo y proyectos de desarrollo en la región brunca del país. Uno de los decretos permite que los visitantes al Depósito Libre Comercial de Golfito puedan realizar compras el mismo día, con lo que queda atrás el proceso vigente por muchos años mediante el cual los compradores obtenían la tarjeta, pero ésta se hacía efectiva al día siguiente para hacer sus compras. El otro decreto faculta a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur a disponer de los dineros provenientes de la recaudación tributaria por las compras en el Depósito Libre Comercial para invertirlos en proyectos de desarrollo en los cantones de Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa. Los decretos que se firman el día de hoy pretenden impulsar precisamente el comercio, dinamizar la región y permitirle a los visitantes del Depósito Libre Comercial de Golfito realizar sus compras el mismo día que visitan la zona, además de que se realiza una revisión de la oferta comercial y sus restricciones vigentes. Esto es producto del diálogo y concertación regional, en donde participan instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Junta Directiva de Judesur, pero también todas las fuerzas vivas de la región Brunca. Queremos dar la buena noticia que estas iniciativas se lograron concretar con mucho tiempo, mucho tiempo antes de la fecha prevista que era abril del 2021. De esta forma queremos revitalizar la actividad económica de la región, permitiéndoles a las personas visitar la zona, hacer sus compras el mismo día y tener la disponibilidad de poder hacer turismo regional, de poder visitar las bellezas que encierra la región Brunca y a la vez poder almorzar, desayunar, comer, dormir en cada uno de la oferta turística que hay en la región. Esta decisión del Poder Ejecutivo que nosotros celebramos y agradecemos es una decisión tempestiva, producto de diálogos, de conversaciones, de razonamientos sobre la necesidad de cambiar el paradigma del depósito libre comercial de Golfito de lo que se ha venido haciendo 30 años atrás. La compra el mismo día va a implicar un aumento sensible en la visitación del depósito libre comercial de Golfito. Nosotros hemos experimentado una caída en la visitación desde el año 2016 y creemos que con esta medida que ha sido producto de mesas de diálogo, pero que también ha nacido de una encuesta que a los clientes les ha solicitado Judo Sur, han preferido esta alternativa de hacer la compra el mismo día. Y esto para que suba el nivel de compra, para que haya más ingresos para la Junta, para que haya más recursos para el desarrollo de todos los cantones de la zona sur. Un saludo también a los señores alcaldes que no había mencionado, pero son claves en todo este proceso. También satisfecho de que se firme el reglamento que permite generar los procedimientos para la asignación de los recursos de Judo Sur a los distintos proyectos de bienestar social, porque es un mecanismo, es una herramienta de desarrollo para la región. Y con esto cumplimos una parte de la directriz que emanó de los diálogos en la región y no se nos olvidan los otros puntos que comprometimos. Los estudios para el aeropuerto, que son tan importantes, la campaña publicitaria para el turismo. Y esto se mezcla todo con una sinergia. ¿Qué queremos? Que la gente visite nuestra zona sur, que vaya de compras a Golfito, que como yo, que cuando me casé fui allá a comprar mi refrigeradora y mi lavadora, también otra gente lo haga. Que de paso cuando van allá la gente pueda disfrutar de los restaurantes, pueda sacar un tour, pueda quedarse varias noches, ojalá en varias localidades. Eso es lo que queremos. Estos decretos se esperaban firmar en abril de este año, sin embargo, se logró adelantarlo a febrero. Además, se permitió a la Junta Directiva de Judo Sur invertir sus superávits en obras sociales en los cinco cantones.